Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde se encuentra mi gente del Ecuador? Aquí estamos en el tercer curso básico de CSS en Dreamweaver, también utilizando las herramientas Spray. Con ustedes vamos a ver lo que es los controles del email en los textbox Spray. También vamos a realizar cambios en los textbox de los password para que lo puedan controlar. Dale un like, suscríbase a mi canal y dale un click en la campanita. Ruedate en mi Ecuador. Bueno, bueno, aquí estamos en el video 3. 3, 3, 3, 3 señores. Muy bien, entonces vamos a hacer los cambios de lo que es el email y la contraseña. Entonces, aquí vamos a archivos. Vamos a index. Sí, y entonces aquí vamos a diseño. Entonces, aquí en diseño vamos lo que es el casillero del email. Y en la parte inferior tenemos este que dice tipo. Aquí podemos nosotros hacer entero, que son números, números enteros, nada de decimales, ni comas, ni puntos. Entonces, son números enteros. Entonces, correo electrónico, fecha, hora, tarjeta de crédito, código postal, número telefónico, el número de seguro social, y otras opciones más. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar es el correo electrónico. Entonces, nosotros aquí ya tenemos ya formateado entonces este el textbox. Entonces, vamos a hacerle una prueba. Si, le guardamos de F12. Y entonces, en este momento ustedes pueden ingresar hacia allá. Pueden ingresar cualquier texto en este momento, pero el formato no es válido en este caso. Pero, así nosotros escribimos y nos olvidamos el arroba, pero ponemos el resto. Muy bien. En este caso, este, hace el control, muy bien. Pero, pongámosle otro caso. Entonces, por decirle, le pongo el arroba. Pero, no le pongo el punto com. Miren lo que pasa. Entonces, sigue habiendo ese arroba. Pero, me olvido de poner el punto com. Solamente pongo com. Sigue habiendo el error. Entonces, si nosotros ponemos el punto com. Esto. Ya está funcionando. Si, entonces ya tenemos cubierto. Entonces, esa área de lo que es el email. Para cuando nosotros tengamos el error. Entonces, ya saben si es que es punto S. O lo que ustedes quieran. Si, entonces ya no va a decir. Ese error. Entonces, ya está controlado el email. Ya solamente puede ingresar esos datos. Nada más. Y acá abajo vamos a ver lo que es la clave. Como lo vamos a controlar eso. Solamente le damos clic en el casillero. Si, y se nos activa en la parte inferior. Y hay uno que dice contraseña. Le activamos. Y ya está. Le guardamos la información. Y F12. Y F12. Entonces, en este caso. Pues, si ya ingresamos la contraseña. Miren. Ya se cambió el texto. Muy bien. Pero ahora. Este. Este. No vamos a utilizar este casillero. Vamos a utilizar otros casilleros. Para la contraseña. Entonces, por decirle. Este de aquí. Ya no me va a servir. Por el momento. Si. Ahí. Vamos a utilizar unos dos casilleros. El uno que es para poner la contraseña. Y el otro para verificar que está bien puesto la contraseña. Entonces, el cliente al momento de guardar. Este. Tiene que poner la nueva contraseña. Y verificar que está bien puesto su contraseña. Entonces, con eso ya. Tenemos. Una nueva. Forma de. Establecer. Que un cliente pueda poner sus contraseñas. Por decirle. Aquí tenemos el primer casillero. Que es el contraseña de validación. Y la otra que está acá al lado. Que se llama confirmación de la validación. Entonces, vamos a utilizar primero el de. El lado izquierdo. Si. Y le vamos a poner. El next. Clave. Entonces, este significa que es la nueva clave. Y entonces. Como estábamos. Trabajando anteriormente. A ver. Espérense un momentito. Donde está este password. Ya. Aquí está el password. Y. Le vamos a poner aquí. El class. Recuerden que estamos trabajando nosotros aquí. Con el class. Este. Caja texto. Caja texto. Caja texto. Y. Le vamos a poner aquí. Un. Placeholder. Entonces. Este placeholder. Nos va a servir. Para. Decir. Que este es un. No sé. Un. Nueva. Clave. La nueva clave. Aquí le decimos al cliente. Que solamente tiene que ingresar la nueva clave. A ver. Y. Nos vamos a diseño. Entonces. Nosotros en diseño. Vamos a darle unos parámetros. Entonces. Aquí. En lo que es. Lo que es el. Como. En MySQL. Le dimos. 20 caracteres. Entonces. Aquí. Le vamos a decir. Másimo de caracteres. 20. En la parte más abajo. Tenemos. Lo que es. Mínimo de. Letras. Minúsculas. Mayúsculas. Números. Y caracteres especiales. Entonces. Nosotros vamos. A darle. Para decirle. Aquí. Un mínimo de. De letras. Entonces. Aquí. Vamos. A ponerle. Un mínimo de. A ver. Vamos a. El. Ponerle. Vamos a ponerle. Un mínimo de 8 caracteres. Y. Acabajo. Ponemosle. Un máximo de 10 caracteres. Más o menos. Un rango de. De letras minúsculas. Que le vamos a dar. Ahora. Este. Acá. Le vamos a dar. Números. Si. Vamos a ponerle. Uno. A dos caracteres. Entonces. El cliente puede poner. De uno a dos caracteres. Asimismo. De mayúsculas. De uno. A dos caracteres. En mayúsculas. Y. Asimismo. Si es que. En caracteres especiales. Podemos. Poner. Uno. A dos caracteres. Entonces. O sea. Más o menos. Este. Tiene que dar. Una suma total. De esto. Para dar. Los 20 caracteres. Eso es. Más o menos. De él. El estilo. Que se le da. Entonces. Ya. Este. Dado. Estos. Rango. Estos parámetros. Le guardamos. Y le damos. F12. Y a nosotros. Entonces. En. Lo que es. Ya. El. El. Casillero. De él. De la clave. Si. Entonces. Por decirle. De una mayúscula. Y el resto. Minúscula. Y. Un carácter especial. Y un número. Y. Vamos a ponerle. Otro nombre. Una mayúscula. Y. Terminamos. Entonces. Aquí. Mandamos. Guardar. Dice. La condesadilla. No. No. Cumple. Con. Longitud. Específica. Entonces. Miren. Como le dimos. O sea. O sea. Ocho minúsculas. Entonces. O sea. Este. Tiene que cumplir. Con las. Ocho minúsculas. Entonces. Tiene que darle. Ese rango. Ahora. Para decirle. Si nosotros. Acá. Le decimos. Que. Por decirle. El rango de minúsculas. Sean. Cuatro. Ya. Entonces. Le. Le. Estamos. Dando. Un establecimiento. Que debe ser. Cuatro minúsculas. Máximo. Diez. Este. Si. En el máximo. No cumple. O sea. No. No hay problema. Pero. Tiene que cumplir. De ley. Tiene que cumplir. El. El. Rango. De los caracteres. Que es uno. Entonces. De ley. Tiene que cumplir. Si no se pone. Ningún carácter. La computadora. Indica. Que puede ser. Puede ser. O no puede ser. De ese carácter. Pero. Te dan. Por decir. Si. Hay un ejemplo. Por decir. En números. En números. Le borra el 1. Entonces. Aquí. Le puedes. Puedes poner. O no puedes poner. Pero. Este. Te da un rango. Para poner dos números. Entonces. Si nosotros guardamos. Y no ponemos. Por decir. Un rango de números. En el mínimo. Entonces. Podemos ir. O sea. Podemos. O no poner. Los números. Por decir. Aquí. Voy a utilizar una mayúscula. Eh. Un carácter especial. Un número. Y. Otra mayúscula. Muy bien. Entonces. Que le hacemos. O sea. De aquí. Le mandamos a guardar. Y. La contraseña. No cumple. La longitud. Específica. Dice otra vez. Entonces. Que es lo que está pasando. O sea. Si nosotros. Decimos. Que no. Así. Este. Le. Está avanzando. Un mínimo. De cuatro caracteres. Entonces. Vamos. Y le quitamos. Por decir. El mínimo. De caracteres. De las. De las minúsculas. Puede ser. O sea. Pueden ser. Hasta diez caracteres. De minúsculas. Por ejemplo. Si. Entonces. Este. Oblece. F12. Ya le quitamos. El rango. De los caracteres. Veamos. Oblece. Muy bien. Entonces. Vamos a ver. La contraseña. No cumple con. Con lo. Con lo requerido. No es cierto. Entonces. Vamos. Hacer. Este. Nosotros. Aquí. Recibamos. En los diez. Vamos. Pongámosle. Veinte. El número. Máximo. De letras. Veinte. Vamos. Aquí. Caracteres. Listo. Número. Máximo. Uno. Control. S. Guardamos. Y el eje 12. Ahora. Entonces. Vamos a hacer. El control. Ahora. Si. Veamos. Muy bien. Veamos. Le coexis. Que cumple. La. Expectativa. Si. Entonces. En este rato. Por decirle. Ya no le dimos. El mínimo. Pero le dimos. El máximo. De caracteres. En minúsculas. Pero. Le dimos. El número. Este. A otras partes. Entonces. Por decirle. Si no hay. Muchas minúsculas. Se van sumando. Las minúsculas. Que pusimos al comienzo. Más la mayúscula. Más el número. Más el carácter. Entonces. Se van sumando. Entonces. Eso. Nos va a dar. El total. De los 20 caracteres. Que necesita. Para. O. Menos de 20 caracteres. Para que. Esto funcione. Entonces. Ya están funcionando. Las dos opciones. Ahora. Para que. Esto. Tenga. Este. Mayor. Creibilidad. Nosotros. Vamos a. Ponerle. Un. Casillero más. En el momento. De que nosotros. Ponemos. Otro casillero más. Entonces. Este es de validación. O sea. Para que. Entonces. Tanto lo que está escrito arriba. Está escrito ahí abajo. Los dos coinciden. Y. Se puede. Enviar. Hacia lo que es. La base de datos. Entonces. Aquí. Este. Ponemos. El casillero de. Validación. Entonces. Lo que pasa que. Con este casillero. Vamos a ponerle. Este. Eh. Pongámosle. Clave. Exit. Ya. Listo. Entonces. En esta situación. Nosotros hacemos que. El. Uno. Nos indica. Donde. Este. La. La clave. Pero en el otro. Da la confirmación. Si están los dos correctas. Puede pasar. A guardar. Los datos. En la base de datos. Muy bien. Nosotros. Vamos a. A darle aquí. En el input. En el input. Vamos a. Ponerle ahí. Un class. Y en el class. Vamos a ponerle. Caja. Caja de texto. Muy bien. Y acá. Le vamos a darle. Un. Vamos a darle. En. Placeholder plan. Vamos a ponerle. Verificar. La. Clave. Muy bien. Entonces. O sea. Este. El cliente. Le vamos a poner. Que verifique la clave. Aquí. Me junto. Las comillas. Y. Me faltó. El igual. Entonces. Ahí está. Placeholder. Igual. Entre comillas. Verificar. La clave. Listo. Entonces. Control. S. Ya. En este. En este de aquí. En este casillero. De verificación. Este. Eh. No tiene. Ni máximo. Ni mínimo. De. De. Lo que es. De. De. De caracteres. Sino que. Tiene que. Coincidir. Con el. Casillero. De arriba. Si no coincide. No deja. Guardar los datos. Entonces. Vamos a darle. Un. F12. Para que ustedes. Lo puedan ver. Si. Entonces. Aquí. Por decirle. Un ejemplo. Vamos a ponerle. Ahí. Primero. Mayúscula. Eh. Un. Carácter especial. Un número. Y. Otra mayúscula. Y listo. Entonces. Tiene que. Coincidir. Los dos. Estos. Por decirle. No le pongo. Lo que puse arriba. Pero. O sea. Algo. Si. Mire. Los valores. No coinciden. Entonces. En este rato. O sea. Este. Está. Cumpliendo. Que. Los valores. No coinciden. Para decirle. Ahora. Pongámosle. Que los dos valores. Coinciden. En el momento. De dar clic. En guardar. Los dos valores. Están coincidiendo. En este momento. Entonces. Ya tenemos. El email. Y. Lo que es. La contraseña. Como se trabaja. Con los spray. En este momento. Esto es todo. Es la clase de hoy. Y. No se olvide. Dale. Un like. Suscríbase. A mi canal. Me clica la campanita. Y nos vemos en la próxima. Ruedate. Ecuador.